como están amigos bienvenidos a su canal de pintura en tela al fresevero un placer saludarlas espero estén muy bien y bueno en esta ocasión vamos a hacer un vídeo más miren tenemos aquí es una una un tigrecito un tigrecito bebé que vamos a ocupar para una sabanita para bebé para niña y también está otro diseño que ya tenemos un vídeo es sobre un conejo y un angelito para las personas que preguntaban para algunos motivos infantiles pues aquí tenemos este y ahorita les voy a hacer este vídeo para que ustedes aprendan a hacerlo es algo muy sencillo miren es un un tigre un tigre bebé que es para niña entonces aquí ya empecé un poquito para que esto sea más rápido y bueno vamos a empezar aplicando el fondo para que ustedes lo puedan hacer en casita tenemos aquí el color verde manzana les voy a dar la lista de los colores que vamos a ocupar y pues no se olviden suscribirse aquí en el canal está el botoncito rojo hay que pulsarlo para que les lleguen todas las notificaciones de los vídeos que voy subiendo en el facebook tenemos alfre severo mándenme la solicitud o está el grupo pinceleando con alfre severo en los comentarios les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan localizar más fácil y puedan mandarme la solicitud y pues empezar a trabajar todos estos diseños ahí están los moldes son completamente gratis entonces pues a mandar la solicitud bueno vamos a ocupar el verde manzana que es el 802 verde manzana tenemos el color verde oliva que es el 545 vamos a ocupar el color amarillo oro que es el 505 vamos a ocupar el color ocre oro que es el 573 un poquito de rosa rosate 567 el color marrón que es el 531 es café el color caramelo 569 y un poquito de rosa oscuro o el color que ustedes gusten de cualquier marca recuerden que yo aquí estoy ya combinando esta por ejemplo es pintura de la marca createx es acrílica entonces hay que ponerle un poquito de sellador pueden agregarle también la pintura metálica para que brille y les va a quedar muy bien entonces aquí voy a ocupar este color de esta marca que es el color buganville al número 15 pero pueden ocupar el rosa oscuro recuerden también pueden cambiar todos los colores no es forzosamente los números que yo les doy el marrón es café pueden ocupar un café de alguna otra marca y bueno pues ahora sí vamos a empezar miren tenemos aquí esta parte entonces vamos a tomar poquita pintura color verde manzana y vamos a aplicar aquí pegado al al tigre y lo vamos a extender aquí no vamos a ocupar incoloro lo único que vamos a ocupar es un pincel nuevo miren este pincel ya lo recorte ya está quemado entonces vamos a tomar pintura y vamos a empezar a extenderla toda esta parte abajo de las de las garritas miren y hacemos esto toda esta parte después ya que trabajamos el color verde manzana aquí no estamos trabajando en color o vamos a tomar poquito verde oliva que es el 545 y vamos a hacer esto aquí en esta parte vamos a asombrar un poquito más cargando igual un solo lado la pintura y vean que toma otro efecto toma un poquito más de sombra y de este lado también intensificamos la manchita de sombra con el color verde olivo pero antes aplicamos el color verde manzana y bueno así es como queda el fondo de este tigre bueno vamos a trabajar ahora sí lo que sea la parte central del dibujo que es el tigrecito y vamos a ocupar el color ocre oro y el color amarillo oro ya les dije los números es el 505 el amarillo oro y el ocre oro es el 573 igual podrían trabajarlo con sierra natural si no tienen y este amarillo canario también es un poquito más fuerte pero igual nos sirve entonces vamos a dar una base a la orejita primero les explico que la cola de una base con el color ocre oro después aplique un poquito de amarillo oro como lo voy a trabajar en el en todo el lo que resta del del tigrecito y aplicamos un poquito de luz entonces ahorita que lo vayamos trabajando van a ir viendo cómo es que hice la cola nada más que eso sí tiene que ser ahorita antes recuerden que hacemos lo que está incompleto entonces una base de ocre oro un poquito de caramelo en esta parte y un poquito de blanco aquí de luz aplicamos amarillo oro como lo voy a ir haciendo en todo el el diseño entonces ahora sí miren ocre oro en esta parte de la orejita con un pincel de los que ya están desgastados y vamos a a pincelar en forma circular para que penetre muy bien en el tejido de la tela y no se nos vaya a caer entonces es importante en forma circular extender la pintura después tenemos aquí el color caramelo y vamos a aplicarlo aquí miren en esta parte y jalamos hacia arriba aquí otro poquito y lo desvanecemos hacia la puntita de la oreja ya que hicimos eso vamos a tomar amarillo oro y vamos a embarrar poquito aquí en el piquito el amarillo oro es para que se vea un poquito más claro el color pero igual si no se lo aplican queda bonito nada más aquí es para que no se vea tan oscuro tan tan el color tan ocre y bueno aquí en la puntita estoy aplicando poquito color blanco en la puntita y vean como ya quedó en esta parte de la cola di la base igual ocre oro sombré con el color caramelo y ahora voy a hacer la separación con el blanco entonces tomamos poquita pintura color blanca aquí miren y aplicamos un poquitito en esa parte y de esa forma hacemos la separación aquí se alcanza a ver el blanco y ya quedó listo vamos a trabajar la parte del centro de la oreja en un color rosa tenemos el rosa té entonces sin lavar pincel así como está miren estoy llenando el triangulito de la oreja listo ya tiene una base en color rosa vamos a tomar poquita pintura color blanca y vamos a hacer lo mismo en la puntita marcamos y desvanecemos hacia el centro y tenemos ahí la orejita miren ya quedó una base ocre oro poquito cerámica o caramelo caramelo y en la puntita blanco la otra oreja está hecha exactamente igual para que ustedes las puedan hacer en casita con calma y ahora si vamos a empezar a trabajar la carita para la carita vamos a ocupar el color ocre oro le voy a dar una base a toda la carita respetando lo que es el moño lo que son los ojos y la trompita entonces voy a trabajar toda la cara sin ojos y sin la trompita la parte del medio recuerden marcar con el lápiz fuerte para que ustedes sepan donde van a ir las manchitas miren los marcamos con el lápiz muy fuerte para que ustedes sepan donde van a aplicar después el color más oscuro porque ahorita vamos a dar base y se puede borrar entonces yo les recomiendo remarcar muy bien los ojitos y las líneas que lleva este tigrecito entonces ahora si voy a dar una base en el color ocre oro todo miren de esta parte que es la mitad vamos a llenar con ocre oro respetando las manitas porque esas van hasta después y con cuidado vamos a llenar para que no se les seque en casita y lo deje más claro más mejor explicado vamos a trabajar la mitad miren voy a llenar toda esta mitad incluyendo las manchitas esas no importa pero los ojos si las vamos a respetar entonces voy a dar la base la voy a llenar y ahorita la matizamos nada más la mitad la vamos a hacer en dos partes para que a ustedes les quede bien claro en casita y lo puedan hacer vamos a dar una base en ocre oro ahora si ya tenemos una base en color ocre oro la mitad de la carita para que no se nos seque lo que vamos a hacer es lo siguiente miren vamos a aplicar el color caramelo aquí en esta parte del hocico de este tigre y lo vamos a esfumar hacia arriba toda esta parte en forma circular vamos a marcar aquí un poquito el contorno del ojo en la parte de arriba y hacemos lo mismo desvanecemos en forma circular voy a girar la tabla para seguir chapeando y vamos a seguir trabajando el contorno miren aquí esta parte aquí y esfumamos en forma circular a que se desvanezca la pintura aquí abajo de la garrita esta también vamos a aplicar la pintura y desvanecemos un poquito más de sombra lo estoy trabajando en dos partes para que no se vaya a secar y ustedes también en casita lo puedan hacer con calma y les quede muy bien bueno ya tenemos aquí esta parte de sombra miren aquí ya se alcanza a ver bien lo voy a acercar un poquito aquí está y bueno ahora vamos a trabajar un poquito en esta parte aquí en esta otra les explico donde está la colita y la oreja ya no vamos a aplicar sombra porque ya tenemos sombra en la parte de abajo aquí si en esta parte del cachetito casi emparejando con la oreja miren seguimos trabajando el color caramelo toda la orillita de esa forma también tapamos el lápiz y desvanecemos aquí en esta parte que es lo que les comentaba aquí si miren en este pedacito es bastante caramelo esfumamos listo en esta parte no aquí lo que vamos a hacer es poner blanco porque ya tenemos sombra en la parte de abajo entonces aquí ponemos miren una media luna de pintura blanca y la desvanecemos cuando aplicamos sombra y luz por ejemplo aquí miren tengo oscuro y aquí tengo oscuro y aquí estoy aplicando el blanco cargamos la pintura en un solo lado aquí está la pintura y lo aplicamos en el centro y del centro lo jalamos hacia afuera y hacia afuera del otro lado y desvanecemos se tiene que mezclar miren si se dan cuenta el blanco entró un poquito sobre el caramelo y el caramelo hacia allá que no se vea cortado el color que se vean mezclados matizados y bueno ya es como queda así esta parte aquí podemos chapear un poquito más y ahorita sigue si se dan cuenta se ve muy bien con este color no necesita amarillo oro pero si ustedes le agregan una pasadita aquí sobre todo en esta parte de amarillo oro resalta más y se ve mucho más bonito miren un poquito de amarillo y lo extendemos y quedó listo entonces ahora si vamos a trabajar el resto toda esta parte igual vamos a dar una base con ocre oro menos las manitas y ahorita seguimos explicando como matizar ya tenemos el resto de la carita en color ocre oro puede ser color siena pero es un poquito más oscuro entonces tienen que aclararlo con mucho amarillo oro para que no se vea tan oscuro seguimos trabajando el contorno miren aquí abajo del moño aplicamos el color caramelo igual podría ser cerámica pero hay que desvanecerlo más entonces aquí si les recomiendo el caramelo porque no es tan oscuro y lo podemos desvanecer con facilidad el cerámica es más más fuerte el color entonces tenemos que pincelar más suavizar más el color para que no se vea tan oscuro pero igual se puede hacer y seguimos trabajando todo el contorno es bastante pintura es en forma circular que no se vea donde termina la pintura seguimos aquí abajo del moño desvaneciendo nos vamos nos vamos aquí a la parte de la trompita y seguimos trabajando aquí también miren así todo el contorno desvanecemos vamos a girar recuerden girar mucho la tabla para que acomoden su manita y no se se esfuercen y les vaya a ser más trabajoso entonces si ustedes giran la tabla lo único que hacen es mover la mano en esta dirección no tienen que estarla esforzando de este lado o del otro lado es mejor mover la tabla y se les va a ser mucho más fácil bueno seguimos aquí con los contornos del hocico después llegamos aquí a la manita abajo también vamos a aplicar poquita sombra en esta parte y seguimos desvaneciendo arriba del ojito igual que en la otra parte en la otra mitad miren aquí y desvanecemos para que nos queden iguales los dos ojitos y listo bueno llegamos aquí a la misma parte que el otro lado aquí como ya tenemos un poquito de sombra en la parte de abajo y queremos que la orejita se vea pues ahora sí que abajo que se vea que está encima la carita vamos a poner el color blanco en esta parte aquí y desvanecemos y ahora sí miren ya se ve que la parte de la cara está enfrente y la orejita se quedó atrás se quedó en la parte de abajo entonces ya quedó listo vamos a aplicar el color amarillo oro aquí recuerden que es para para que se vea un poquito más amarillo no se vea tan tan oscuro y listo vamos a tomar poquita pintura color blanca vamos a poner aquí en esta parte para darle luz y volumen un poquito aquí en el cachetito y otro poquito aquí en esta parte suavizamos con el color ocreoro suavizar es desvanecer que se pierda la pintura miren y ahora sí bueno vamos a llenar las manitas las dos garritas en color ocreoro aquí sí ya es un poquito más rápido porque ya tenemos toda la cara que es la parte más grande entonces vamos a dar la base a las dos partes aquí y aquí en color ocreoro y ahorita continuamos bueno tenemos la base ahora sí de las garritas miren ya tienen la base en ocreoro lo que hacemos ahora es poner un poquitito de amarillo oro en la parte del medio y esfumamos muy bien el color y avancé en esta para que ustedes vean cómo es que va a quedar y bueno ya que tenemos la base ocreoro recuerden en casita hacer una por una ocreoro un poquito de amarillo oro encima vamos a aplicar aquí están las divisiones las marqué muy bien con el lápiz antes de para que no se pierdan entonces aquí está miren de este lado aplicamos el color caramelo y lo vamos a esfumar hacia arriba de este otro lado igual es bastante caramelo pero sin llegar al otro extremo porque si no se pierde el color de la base que es el ocreoro de este lado igual y en este que está entero es en la parte de en medio y lo extendemos ahorita lo voy a acercar para que vean miren cuando aplicamos una base y después un color más oscuro no tenemos que perder la base aquí se alcanza ver el color ocreoro aquí también aquí también y aquí también es decir no llegué hasta la orillita porque ahí voy a aplicar el color blanco en la parte de arriba ya no vamos a poner sombra es decir caramelo porque ya tenemos bastante caramelo aquí en esta parte entonces lo que vamos a poner ahí es el color blanco tomamos pintura color blanca en esa parte y con el color caramelo perdón con el color ocreoro lo vamos a desvanecer entonces es bastante pintura color blanca otra vez más cargamos pintura y extendemos miren suavecito después vamos a aplicar el contorno cargamos otra vez pintura color blanca hacemos esta división de este lado después del otro lado voy a girar para acomodar la la pieza que voy a trabajar que es esta y ahora si miren cargamos pintura color blanca y aplicamos aquí en esta orillita y luego en la otra y de esa forma ya le damos forma a cada garrita miren y aquí también damos la vuelta y listo vean ya se formó ahí la garrita de esta forma vamos a trabajar esta otra ya di una base nocreoro puse la sombra en color caramelo y ahora vamos a hacer la separación de este lado miren aquí aplico la pintura blanca y la desvanezco ya marco un dedito aquí está el otro vamos a girar para poder acomodar la pieza que estoy trabajando y ahora vamos a terminar dando poniendo pintura color blanca aquí en esta parte poniendo la luz de este lado también cargamos muy poquita pintura es un pincel número 4 y la tela se llama lino panamá en color menta y bueno queda muy bien este trabajo entonces ya tenemos ahí las dos garritas miren ya están terminadas igual ya avance con esta parte de la de los hiquito en color ocre oro le di la base en ocre oro después recuerden poner un poquito de amarillo oro encima para que se vea más clarito el color se vea matizado de esta forma después vamos a poner el caramelo en esta parte de la nariz en la uve aquí donde hace una uve aplicamos el caramelo y lo extendemos lo desvanecemos que se pierda es bastante pintura y ahora vamos a aplicar todo el contorno de blanco alrededor cargamos pintura color blanca y aquí miren con cuidado toda la orillita volvemos a cargar pintura seguimos trabajando la orillita aquí ya trabajé la parte de arriba y los lados me falta la parte de abajo voy a girar para no forzar la mano así y ahora si vamos a terminar esta parte miren aquí ya quedó miren ya trabajé todo el contorno aquí vamos a aplicar un poquito más en esta parte y del otro lado igual aquí y aquí espumamos regresamos en esta parte del hocico miren tienen una rayita y aquí tiene lo que es la boquita vamos a poner luz en esta parte aquí y del otro lado también marcando marcando como un corazoncito y ponceamos miren después de aplicar la luz ahora voy a poncear el color para que se desvanezcla se desvanezcla perdón y se mezcle ahí está ahora vamos a limpiar nuestro pincel lo vamos a secar y vamos a a trabajar la parte de abajo de la boquita que tenga profundidad miren vamos a tomar con la esquinita el color caramelo aquí y lo marcamos para allá otra vez muy poquita pintura y lo marcamos para acá así miren ya marqué muy bien la boquita ya se ve muy bien ya tiene forma vean como quedó y bueno ahora si sigue la nariz para la nariz vamos a ocupar un color vino aquí ya tengo el color vino y vamos vamos a llenarla le vamos a dar base con cuidado con el color vino para los ojitos vamos a dar una base igual en blanco y negro nada más tiene dos colores el blanco es la parte de arriba y el negro es la parte que está redonda entonces vamos a dar una base para que vaya secando miren ya quedó la naricita vamos a aplicar poquito blanco ponceado en la parte del medio y lo vamos extendiendo muy suavecito dimos dimos una base en color vino cargamos poquita pintura a color blanca y hacemos esto miren son puros golpecitos muy suavecitos para que se vaya desvaneciendo y tenga volumen en la parte del medio limpiamos nuestro pincel y lo que nos resta de pintura aquí lo aplicamos para intensificar la parte de la boquita y quedó está listo ahora si miren bueno vamos a llenar los ojitos tenemos dos es una media luna miren y aquí este es entero entonces este es el negro aquí también esta es la media luna en blanco y este es el negro les vamos a dar una base en color blanco y negro y de una vez aprovechamos para dar una base al moño en el color rosa que ustedes gusten cualquier rosa yo voy a ocupar este rosa que tengo aquí el bugambilia entonces le voy a dar la base en color rosa y los ojitos en blanco y negro para que vayan secando y ya podamos terminar nuestra labor bueno ya tenemos una base en el moño de color rosa los ojitos como les comentaba es blanco y negro nada más lo que sigue es delinearlos recuerden dejar secar un poquito para que se les haga más fácil tenemos un pincel delineador de la marca Rex es tres ceros y bueno con pintura color negro lo que vamos a hacer es trabajar todo el contorno del ojito esta tela como tiene suelta mucha como pelusita entonces le da un acabado muy bonito a lo que pintamos pero igual hay que trabajar el pincel ida y vuelta para que penetre muy bien en el tejido porque la misma pelusita evita no deja que se que se delinee bien entonces es con cuidado con calma y después marcamos unas pestañitas tres cuatro cinco y quedó miren vamos a trabajar el otro lado recuerden que yo giro mucho la tabla para poder acomodar la mano y poder delinear entonces ya que hicimos un lado vamos a trabajar el otro cargamos pintura color negra una dos con calma tres cuatro y cinco miren y ya quedó ya tenemos ahí los dos ojitos vamos a delinear la ceja igual en color negro es una sola línea igual ya está marcada en el diseño para que ustedes no se pierdan vamos a trabajar la otra aquí si es con mucho cuidado porque recuerden que la tela suelta pelusa además de que trae unos hilos más salidos y a veces se atora entonces con cuidado y ya nos quedó miren ya tenemos los ojitos vamos a poner un poquito de luz tenemos aquí nuestra pintura y vamos a poner un puntito blanco de esa forma y ahora si miren vean que bonito quedó bueno tenemos el color vino y tenemos el color marrón vamos a hacer primero el color marrón ya que trabajamos todo esto ya casi está lista nuestra labor miren vamos a llenar con un pincel chico las manchitas los triangulitos que tiene este tigrecito los vamos a llenar pero ya no es llenar todo de embarrarlo nada más es poner la pintura y extenderla lo más que se pueda otra vez aquí en este triangulito miren es cargar pintura y extenderla lo más que se pueda de esta forma entonces vean como es que ya trabajé todas las rayitas que lleva este tigre es aplicar el color marrón y extender la pintura lo más que se pueda y listo ya terminé de aplicar las rayitas ya tiene los ojitos vamos a trabajar el moño para ya terminar tenemos el color que aplicamos de base que es el color rosa y tenemos como les comentaba un poquito de color vino con el que sombré la nariz entonces aquí ya aprovechando el vino es el número 565 el color vino bueno este moño tiene un doblez tiene una parte que hace sombra que es esta miren entonces aquí voy a aplicar el color vino y lo voy a desvanecer de este lado igual en el diseño viene perfectamente marcado para que ustedes lo puedan hacer muy bien en casita quitamos este brumo que nos salió y ahora si vamos aplicar la orillita de este moño en color blanco dimos una base en color rosa en rosa que ustedes gusten cargamos pintura color blanca y trabajamos la orillita miren y cepillamos hacia adentro limpiamos pincel porque cargue un poquito más de blanco pero no pasa nada y quedó miren ya trabajamos esta parte del moño vamos a poner un poquitito de luz aquí pegado a la sombra al color vino y en esta parte es una pizca de color blanco aquí en esta curvita y la extendemos nada más no vamos a llenar toda la orillita nada más ese pedacito y ya quedó miren vamos a girar para hacer la otra mitad ya pusimos lo que es la sombra en color vino marcamos aquí esta parte para hacer la separación del color vino y de la parte de arriba que tiene mucha luz listo vamos a poner aquí un poquito de blanco en el contorno con un pincel más chico cepillamos un poquito hacia adentro y un poquitito de blanco aquí en esta parte del moño muy poquitito recuerden es mejor agarrar dos o tres veces a que se vayan a a cargar mucha pintura y se pasen y después ya no podamos suavizar pues ahí quedó en la parte del medio lo único que vamos a hacer es delinear la ruedita con blanco le damos la vuelta al pincel miren y ya quedó ya tenemos ahí listo nuestro tigrecito ya tiene todos los el moño los ojitos y todo y bueno aquí ya ustedes pueden decorar con arbustos con hojitas con lo que gusten ahí si ya se los dejo a su criterio le pueden poner hojitas le pueden poner nada más tallitos con el abanico con musgos miren es esto y ustedes pues pueden decorarlo como gusten sale ya saben hacer las florecitas de cinco pétalos las de las las rueditas que hacemos entonces pues ustedes ponen todos los musgos que gusten y en la parte de abajo deslizan lo que resta de pintura en el pincel para que se pierda miren hacen esto y ustedes ponen los musgos o las florecitas pues esta es la labor del día de hoy espero les guste no se olviden suscribirse está el botoncito rojo hay que pulsarlo para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy a hacer